Hola, amigos de Tiro en Directo. Pues bueno, hoy tenemos otro invitado muy especial, un exfutbolista, gran goleador talentoso, un depredador también del área, a pesar de que no era centro delantero. Hoy está con nosotros Richard Núñez. ¿Cómo estás, Richard? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yair? Muy bien, gracias a Dios, mi buen Richard. Encantado de tenerte con nosotros, emocionado, con un gran jugador de talla internacional. Y para ir iniciando esta entrevista, mi buen Richard, cuéntanos cómo era Richard Núñez en la infancia, en su natal, Montevideo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. La verdad que primero es agradecerte por esta invitación. Con gusto siempre estoy a las órdenes, así que, bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Bueno, mi infancia, como todo niño, ¿no? Más en un país donde es todo muy precario. Obviamente fue infancia humilde, pero siempre con muchas ilusiones de querer crecer desde dentro de la vida, ¿no? No pensando en lo que era el fútbol, ¿no? O lo que fue el fútbol en realidad de mi vida. Ok, ¿y cómo será ya esa parte formativa del fútbol allá en Danubio? Yo arranco a los cinco años dentro de lo que es el baile de fútbol. A los once años tenemos un mini mundialito de chicos en Argentina. Nos toca cruzarnos en una semifinal con Danubio y, bueno, ese día ganamos con un gol mío y, bueno, la gente de Danubio me habló. Me dijeron que cuando volviéramos a Uruguay querían que yo fuera a Danubio, que ya empezara mi carrera ahí. Hasta así que cuando volví, lo primero que hicieron fue, pasaron unos días, me vinieron a buscar y, bueno, de ahí en más, empecé mi carrera dentro de lo que fue juveniles de Danubio, ¿no? Ok, cuando ya empiezas en ese proceso, en las juveniles de Danubio, y te conviertes jugador profesional de la franja, ya debutado en primera división, ¿qué sensación te dejó? Y la sensación de, primero de haber llegado al objetivo que era debutar en primera, con el equipo que me estaba formando, pero nada más, no pensar en, bueno, ahora estoy acá y ahora pensar en ir a jugar al nivel top. No, era demostrar primero y después, a medida que uno vaya mostrando lo que tiene, bueno, ir mejorando. Pero el objetivo era llegar y, bueno, después mantenerse, que siempre es lo más difícil. Eso es lo correcto, Richard. Y ya cuando empiezas a jugar y te toca meter tu primer gol con Danubio, ¿qué emoción pasó por tu mente? Sí, muchísimas, muchísimas porque tenía apenas 17 años, el equipo venía mal, nos costó hacer goles en los primeros dos partidos hasta que, bueno, ese tercero que yo fui, en el tercer partido que jugué y pude hacer mi primer gol. Y se cruzaron una cantidad de cosas, pero era tanta la emoción que uno llega un momento que se olvida de todo, de todo lo que pasó y lo único que quería era festejar. Ok, y cuando metes ese gole, ¿con quién festejas? ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente cuando ya rompes el arco a tus 17 años? Y festejar con la gente, primero, porque, bueno, fue la gente que también me vio crecer dentro de la institución, ¿no? De los juveniles. Y, bueno, obviamente que con los compañeros, sin duda. Pero fue tanta la emoción que es, quería festejar por todos lados, pero no daba, bueno, no daba mucho el tiempo, ¿no? Eso es correcto. Estuviste un ratito, un buen tiempo en Danubio, cuatro años más o menos, y después viene una gran invitación, brincar el charco, salir de la zona de confort, ir a Suiza y a qué equipo, al equipo más grande del club suizo, como el Gorros Hopper. Sí, sí, fue un gran... Muchos piensan, a ver, si hoy venimos a lo que es el fútbol real o local, sería de alguna manera, cuando te nombran el fútbol suizo, en ese momento no era muy llamativa la liga, muy importante, no era el mercado que el jugador uruguayo o latino aspiraba. Pero era una linda chance para, bueno, para salir y demostrarse. Estaba en Europa, donde te ven todas las ligas. Pero fue una linda ilusión. Me fui con muchísimas ganas de querer ser alguien del fútbol. Y, bueno, ahí es donde empieza nuevamente la carrera como ya más profesional, si se podría decir de alguna manera. Ok. ¿Y cómo se te da esta invitación al fútbol suizo? ¿Hubo antes otras ofertas? ¿Sólo fue en Suiza? Y cuando te dan esta invitación y la oferta, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Hubo emoción? ¿Hubo nostalgia de dejar el Danubio? ¿Qué fue? Sí, primero yo cuando, a los 18 años, 19, me fui al Anderlecht de Bélgica. Estuve entrenando casi dos semanas en el club, pero bueno, después por temas económicos, no míos, sino de, bueno, como todos se saben en el fútbol, de representantes, clubes. No se llegó a un acuerdo y me volví. Pero y esa vez, cuando me toca la posibilidad de ir a Suiza, vine a un manager a buscar otro jugador a otro club. Justo nos cruzamos y me vio que tenía condiciones, que tenía buena, lo que ellos en ese momento estaban buscando y decidieron ir por mí. Hablaron con el club, hablaron personalmente conmigo, cuáles eran los objetivos del club, cuáles eran las expectativas que tenían. Yo, obviamente, lo que quería era mejorar en todo aspecto, ¿no? Y más sabiendo que si no era un fútbol llamativo, como dije antes, era un fútbol que estaba dentro de Europa y que se me abrían muchísimas puertas. Así que yo estaba dispuesto a irme. Y bueno, se dio todo y obviamente que uno le da mucho cariño, le tomé a Danubio. Estuve muchísimos años ahí en juveniles, en primera. Pero también sabía que ya había como que cumplido un ciclo y que tenía que ir por otro camino. Y bueno, se me había abierto una puerta grande, así que la tenía que aprovechar. Ok. ¿Y tú qué sabías en ese momento del país como tal de Suiza, la ciudad donde ibas a vivir, en el equipo también donde se te hizo la oferta? Muy poco. Muy poco porque en aquel momento, año 2000, no había, no es como hoy que uno te dice en equipo de, no sé, Checolovakia y te vas al internet y lo buscas. En aquel momento era muy difícil. Menos que no se pasaba, acá al menos en Uruguay no se pasaba el fútbol suizo, sino que se pasaba el fútbol alemán. Ni siquiera el italiano, que en ese momento era el furor. Entonces era imposible tener algo. Pero bueno, ya había hablado con algunos directivos y me habían comunicado un poco lo que era el club, lo que eran los jugadores que había. Estaba Chapuisate en ese momento, que era, fue un goleador histórico de la Bundesliga. Entonces por intermedio ellos había, pero obviamente no es lo mismo que me lo digan a pasar a vivirlo de alguna manera, ¿no? Claro, ya vivirlo en carne propia ya es otro boleto, otra cosa. Y después en el año 2001, ahí Richard, hubo un partido de locos, como lo llaman en el fútbol. Un 3x3 contra el Basilea, donde te toca meter ese gol 3x2 y cuando todo estaba ya derrumbado, cuando parecía que no iban a ser la heroica, ahí meten el 3 goles por 3. Este gran jugador africano hace el empate. Y bueno, se hizo ahí la histórica y te toca meter un gol también a uno de los equipos importantes en Suiza. Sí, yo creo que ese fue el partido donde, gracias a ese punto, pudimos ser campeones porque Basilea era el equipo que venía peleando. Y sí, la verdad que fue un gran partido histórico porque te diría que es casi imposible darle vuelta a un resultado a Basilea que en ese momento tenía grandísimos jugadores. Pero bueno, nosotros teníamos también grandes jugadores. Bueno, en que hace el tercer gol era el Camara, de la selección de Senegal. Teníamos muy buenos jugadores y por suerte también me tocó convertir. Y creo eso era lo que menos me importaba. Yo quería empatar o ganarlo, que eso era lo más, el objetivo principal del equipo. Claro, y después, como bien lo comentas, ahí Henry Camara, y tú vencen a un arquero histórico en Eslovaquia como Henry Koink, que les metieron gol a ustedes. Sí, sí, sí. Sin duda que son gran porteros. Pero bueno, nosotros también teníamos buenos definidores, así que por suerte conseguimos lo que era el objetivo. Eso es lo importante, el objetivo, el campeonato, y en lo personal te fue muy bien, que eres el mayor romperredes. Me acuerdo que empataste con también un buen amigo, el Cristian, el Jimmy Jiménez, en ese torneo. No, en ese no. En el siguiente sí. Convertimos 28 goles cada uno en la liga. Bueno, que hoy tengo una amistad más allá de futbolística, es el padrino de mi hija, Cristian, así que somos casi familia, se podría decir de alguna manera. Así que sí, sí, y él estaba en ese gran equipo. Bueno, el próximo año que se jugó en el 2012, el de Basilea fue campeón por robo, porque tenían grandísimos jugadores, a nosotros se nos habían ido unos cuantos, porque obviamente cuando sos campeón te ven de otros lados, y bueno, se fueron muchos, y Basilea era el rival a vencer, ¿no? Era el rival a vencer, es cierto, Richard. Y ustedes tienen el récord en Suiza de máximos goleadores latinos, con 28 anotaciones allá en el fútbol europeo, en Suiza, precisamente. Sí, sí, tenemos, la verdad que con Cristian, bueno, Cristian mucho más, porque estuvo antes en Lugano, y después un paso por Brasilia que fue contundente, porque la verdad que hizo muchísimos goles, pero sí, sí, tenemos, creo que desde esa época hasta ahora creo que no ha habido jugador que hayan hecho 28 goles en liga, así que bueno, la verdad que me nos alegra por ser latinos y por, bueno, mostrar dentro lo que es el fútbol europeo, creo que acá en Sudamérica tenemos unos grandes goleadores, ¿no? Muchos, muchos goleadores, y más este, latinos, como bien lo dices, y la garra charrúa que los caracteriza a todos ustedes es lo que le han dado mucha alegría al fútbol. También en ese año del 2001, Richard, te toca jugar la clasificación por la Champions League en el Estadio Dodragao, contra el Porto, el Porto de Deco, y te toca meter goles también. Sí, sí, nos tocó, la verdad que nos tocó, en ese momento uno de los mejores rivales que nos podía haber tocado, lamentablemente, porque si nos hubiera tocado otro de menos niveles a lo mejor hubiéramos clasificado, pero bueno, nos tocó el Porto, hicimos un gran partido en Portugal, estuvimos arriba en el marcador, en 2-1 está faltando creo que 10 minutos, pero bueno, la calidad que tenían los jugadores del Porto era muchísima más que la nuestra, esa es una realidad, y en el partido de vuelta, bueno, el resultado fue muy cómodo para ellos, nos ganaban 3-1, no teníamos chance, esa era una realidad, por más que quisiéramos poner las ganas que quisiéramos, no, 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 era imposible, te jugaban mucho y Deco, bueno, Deco estaba en su mejor momento. Estaba ahí en su mejor momento y en ese primer partido, que fue una sorpresa también, porque como bien lo dices, empatar en Portugal, te toca meter un gol y una asistencia a Petri. Sí, 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 la verdad que se sorprendieron un poco ellos también, porque, a ver, obviamente como dije un principio, al no ser un fútbol tan vistoso el suizo, y bueno, en ese momento el Porto era un gran equipo, tenía Deco, estaba Ibarra, que era jugador de Boca, y tenían una cantidad de buenos jugadores, entonces se sorprendieron un poco con nuestro nivel, pero, a ver, no sé si en ese momento fue las ganas que teníamos, veníamos de ser campeones, veníamos motivados, pero bueno, ya después en la revancha no fuimos lo mismo y bueno, el Porto aprovechó todas las ocasiones que tuvo y nos tuvo controlados siempre. Bueno, y eso fue cierto, pero les compitieron a tú por tú, un equipo, como bien lo dices, una liga donde no es muy vistosa y por ahí en una de esas andaban clasificando. Pero también les tocó participar en la Copa de la UEFA, y me acuerdo que también pudiste ahí meter un triplete al tuente de John Van Schieff, que también tuvo paso acá por la Liga Mexicana. Sí, sí, también después de quedar afuera, obviamente que pasas a lo que es la UEFA, y sí tuve la suerte en un partido de UEFA marcar tres goles contra el tuente, que por suerte en ese partido de ida hicimos los suficientes goles como para después ir a Holanda y perder, pero poder clasificar que eso era lo importante, ¿no? Claro, claro, eso era lo importante. Y bueno, es lo que te quiero preguntar, Richard, para ti qué sensación te dejó meter goles en momentos importantes y en la élite del fútbol mundial. Me deja contento en lo personal, pero la verdad no soy de, no sé si la palabra sería el ego personal. Siempre miro el objetivo, que es lo grupal, que es lo más importante, porque es lo que realmente te puede sacar adelante. Solo no ganás partidos, eso es una realidad, menos bueno. Si estamos hablando de fútbol y tal extraterrestre de Messi o Cristiano, no, es diferente. Pero no hay ninguno como ellos, entonces solo no ganás nunca. Entonces, yo soy más del mirar en lo grupal y si hago goles y ganamos bien, pero si hago goles y perdemos, no me da la misma satisfacción, eso es sin duda. Eso es correcto. Después en la siguiente ronda, en ese mismo año de la clasificación de la UEFA, se enfrentaron a Leeds United. Un Leeds United que también estaba en buen momento, tenían un buen equipo, nombres como Río Ferdinand, como Roby Kine, como Marc Viduca, y también ahí estuvo excelente ese partido y metiste también ahí algunos goles, mi buen Richard. Sí, creo que, si no me equivoco, estaba Owen también en ese... Michael Owen. Sí, sí, tuvimos las... A ver, tuve la desgracia del partido de ida que fue en Suiza, perdimos 2 a 1 y marré un penal faltando 5 minutos, que, a ver, hoy con... Después de tantos años, obviamente que uno piensa, capaz que nos hubiera dado la clasificación porque después fuimos a Inglaterra y le empatamos 2 a 2 en su casa con toda su gente, dando, a ver, no clasificando, pero sí dando un susto porque, como dijimos antes, el Porto también pensó que éramos un equipo débil y le demostramos que no, y en Inglaterra contra el Leeds, en su mejor momento, le demostramos que éramos un rival difícil y la verdad que quedaron bastante sorprendidos, pero bueno, los goles quedaron solo de una anécdota y no pudimos clasificar que ese era el objetivo personal y grupal. ¿En lo personal te quedas con la espina de ese penal? Sí, sin duda. Sin duda porque capaz que no cambiaban nada, pero uno nunca sabe, y no es lo mismo ir perdiendo 2-1 a jugar a Inglaterra que 2-2, porque puede pasar cualquier cosa, si vos le marcás ya cambiaría el partido, pero bueno, son cosas que, cosas del fútbol que pasan, no es la primera vez que hubiera que embarrar un penal, así que no, tampoco es que me tendría que poner mal. Obviamente que en ese momento sí me desilusioné, pero después fui a Inglaterra a jugar de la mejor manera. Eso, eso es correcto, mi buen Richard. También tuviste, bueno, gran nivel en lo personal y también en lo nivel grupal, porque ya lo comentábamos, quedaste campeón de liga y bicampeón de goleo en esos años. Sí, sí, la verdad que fueron, yo no fui como goleador, esa es una realidad, al fútbol suizo, fui como un volante de marca, de jugar obviamente, pero por cosas de que tiene el fútbol, hice muchísimos goles, ya pasé a jugar en una posición más de 10, más de armador del equipo, fui muy, la verdad que fui uno de los más asistidores dentro de lo que era el fútbol local, muchísimos goles, que me dejan contento, pero tampoco es que me quitan el sueño, ¿no? Yo vuelvo a insistirte, siempre era lo, si hacía goles y ganaba era una satisfacción doble, pero no era lo mío, yo quería ganar y después lo otro, no me importaba, esa es la verdad. Eso, eso es lo mejor que habla de ti, Richard. Y en el año 2002, lamentablemente en la Copa, yo a lo mejor, ahorita que nos comentes, lo has de recordar, esas semifinales, esa tanda de penales que falla, ahí, Cristóbal, y tú te toca meter ese gol de penal, pero bueno, lamentablemente no se pudo llegar al objetivo. ¿En cuál partido, perdón, no te escuché? En las semifinales de la Copa, en el 2002, esa tanda de penales 11-10. Sí, 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 creo que fue con Zamax, no, ya está el Zamax, si no me equivoco. Sí, 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 fue un partido dificilísimo, era muy difícil jugar en ese estadio. Nosotros teníamos grandísimos jugadores, pero bueno, no dimos ese partido con nuestro juego, tuvimos que ir a penales y quedamos fuera de la final que era, ese sí era un objetivo que la verdad me quedé con muchas ganas de conseguirlo. Al otro año fuimos a la final y también la perdimos, pero bueno, con eso sí te puedo decir que me quedo con una espinita. Ok, y ahora ya en el paso de los años, ¿qué crees que faltó en esos dos torneos para llevarte al menos un campeonato de Copa, a ti como jugador y como equipo también? Es difícil porque cuando se pierde, perdemos todos, eso sin duda, pero yo creo que en la final hubieron muchísimos errores, tanto cómo se planteó el partido, cómo lo vio el entrenador en su momento, dejando jugadores nuestros de nivel como fue Fernando Gamboa, que era un defensor de talla mundial, jugador del fútbol argentino donde jugó en selección, campeón con los equipos más grandes y ese partido no lo puso, la verdad rarísimo, el mejor cinco que teníamos que era un rumano tampoco jugó, se hizo un partido que podía haber sido muy fácil, se hizo muy difícil y lo terminamos perdiendo 3-2 en la hora, donde fue un caos la verdad, porque ahí fue como, creo que ahí empezó el deterioro del equipo después de lo que fueron los, hasta el año 2005. Creo que ese fue el punto donde se terminó la era de ganar cosas dentro del club. Ok, y de ahí, ¿crees que fue más, a qué se debió? ¿A lo grupal? ¿A lo mejor que pasaron ya el momento algunos futbolistas, un bajo rendimiento normal en el fútbol? ¿Qué crees que pasó en lo general en ese tiempo? No, yo creo que es todo un cúmulo de cosas, acá no se le va, jamás le vamos a echar la culpa solamente al técnico porque lo que jugamos somos nosotros, pero yo creo que fue en general todo desde nivel directiva, jugadores, cuerpo técnico, fue general. Creo que no se eligieron bien los jugadores para empezar el torneo, después para jugarlo. Nunca dimos con el equipo ideal, de alguna manera. Y eso yo creo que fue uno de los puntos por los cuales no se ganó la Copa y después tampoco, después creo que fue 2003, ya no pudimos ganar más, no se ganó más. El club hasta hace poquito que consiguió el ascenso no salió campeón. Digo, no ha salido campeón de la liga después de, no sé, 19 años. Entonces creo que algo mal se hizo. Eso, eso es cierto, 19 años ya, ya es mucho tiempo, si siguen así van a llegar, que en algún momento llegan como el Cruz Azul, ¿eh? Sí, los colores son medio parecidos, así que puede ir por ese camino. Eso, eso es correcto, Richard. Y después, ¿cómo se viene la salida de Suiza a España al Atlético de Madrid? La salida fue un poquito complicada porque yo tenía contrato hasta junio 2005 y en el año 2004, bueno, lo que te dije hace un tiempo, al hacer tantas las cosas malas que había dentro del club, los auspiciantes, que en ese caso era gente muy importante dentro del país, que era el que, de alguna manera, sponsoreaba el club, la Credit Suiza, que eran los bancos, ya nos sacaron el apoyo y el club iba a entrar en una crisis. Entonces, el club se quiere reunir conmigo para decirme que, bueno, que le iban a bajar el 70% del salario a los jugadores, que, bueno, todas esas cuestiones normales que se vienen dentro del fútbol, pero conmigo iban a ser una excepción, porque, bueno, yo era el jugador más importante de ellos y me querían tener bien. Y yo, lo primero que se me pasó por la cabeza, que es una realidad aparte, es decirle, no, si se lo bajan a todos, ¿por qué a mí no? Entonces yo también me sentía, era parte del plantel y dije, de ninguna manera, yo si me bajan el sueldo, como a todos, yo me tengo que ir, no me puedo quedar. Digo, ¿y qué darme? Ser el que más cobra, no tenía sentido. Y, bueno, me dijeron que si yo tenía esa postura, que me podía ir, me dejaban ir libre. Le comuniqué a mi representante en ese momento, que era Grupo Casal, y ahí empezaron las negociaciones con el Atlético de Madrid, porque yo iba casi en condición de libre. Ok, ¿jugaste en ese torneo solo, como podría decirse, media temporada, Richard? Sí, sí. ¿En Suiza? Sí, terminé en diciembre de 2004, terminé, ya no volví, ya me fui directo a lo que era Madrid. Ok, ¿cómo fue tu estadía en España? Y la verdad que me hubiera gustado que hubiera sido diferente, pero bueno, cosas que tiene fútbol, nunca, siempre asumo la responsabilidad y creo que si uno no sigue dentro de un grupo o dentro de un equipo es porque no rinde a lo que uno, a las expectativas que tenía. Tuve la mala suerte que al tiempo de haber llegado me lesioné por una patada que me dieron, me tuvieron que operar. Entonces, todos fueron complicaciones hasta que, bueno, que en junio dije, 2005, dije, bueno, el club no iba a tenerme en cuenta y, bueno, y ahí empezaron las tratativas con la gente del fútbol mexicano. Ok, antes de ir allá al fútbol mexicano, te toca meter un doblete en la última corrada en España y más atrás te toca también jugar ese clásico, el derbi contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Para ti en lo personal, después de ver tanto trayecto en el fútbol Danubio, en Suiza y después jugar contra el Real Madrid, ¿te generó alguna emoción personal, emotiva para ti? Sí, obviamente que, a ver, estábamos contra uno de los equipos más grandes del mundo, si no es el más grande. Tenía grandísimas figuras, no te las voy a nombrar porque eran todos los galácticos que estaban en ese momento. Pero sí, obviamente que tenía una sensación bastante dulce, se puede decir de alguna manera, porque, bueno, estaba enfrentando a un gran equipo en un clásico, más que nada. Y, bueno, no pudimos ganar, pero nos llevamos un empate que fue bastante importante para nosotros. Nosotros veníamos de quedar afuera de lo que era la Copa del Rey, perder empatando en casa con Osasuna y, bueno, teníamos unas revanchas de alguna manera contra el Real y, bueno, sacamos un resultado bastante positivo. Gran resultado en el Bernabéu y un empate y con los galácticos fue de lo mejor, Richard. Sí, sí, la verdad que fue un momento que uno te quedan guardados y, ¿sabes qué? Porque, por más que hayas jugado poco tiempo ahí, esas cosas son recuerdos imborrables. Eso sí. Cuando ya empieza a terminar la temporada en España y nos comentabas hace unos instantes, empiezas a negociar en el fútbol mexicano. ¿Qué sabías de México? ¿Qué clubes conocías? Y, bueno, llegas al Cruz Azul. Sí, cuando, bueno, vengo para Uruguay de vacaciones y me avisa a mi representante que el Atlético no me iba a tener en cuenta, cambiaban el técnico, yo no tenía pasaporte, que eso en su momento era bastante complicado porque ocupas cupo. Y le dije, bueno, que me quería jugar la chance a quedarme en el club. Me dijo que iba a estar muy difícil, pero que, bueno, que había una chance de jugar en México. Le dije, bueno, pero México es muy grande, tiene muchísimos equipos. Me dijo, no, no, la chance puede ser Cruz Azul. Sabía lo que era Cruz Azul porque, a ver, tenía amigos en Claco Oliveira, estaba en ese momento en Cruz Azul, en Toluca estaba Vicente. Me dijo, sabía lo que era el fútbol mexicano, lo veía. Y, a ver, lo veía. Veía lo más importante, no era que miraba a todo el fútbol mexicano, porque eso es una mentira, no lo dan todo el fútbol mexicano. Pero sí tenía compañeros y amigos en distintos equipos. Y me dije, bueno, si estaba esa posibilidad, que lo iba a pensar. Tampoco fue que dije que sí, porque todavía no me habían confirmado nada. Bueno, hasta que un día me dijo, nos vamos a Cruz Azul. Y demoré, no sé, si diez minutos en decirle que sí. Porque la verdad que sabía que era un gran equipo. Y también sabía la historia de que no era campeón. Entonces eso también me motivaba un poco más. Pero tomé una gran decisión. Eso fue lo que me deja más tranquilo. Ok. Y después, ¿te registran en el primer torneo que llegas y no tienes mucha actividad de Richard? ¿A qué se debió? ¿Fue una lesión? ¿Fue decisión del técnico? ¿Qué fue ahí? ¿En Cruz Azul? ¿Sí? No, también, a ver, cuando yo llego, pasa lo de Rubén Romano, que fue lo del secuestro. La verdad que fueron seis meses para el olvido, de alguna manera. Porque vivimos situaciones que, la verdad, dentro de lo que es el fútbol, el ambiente del fútbol es de lo peor. Pero bueno. Y no tenía, la verdad, no tenía buen feeling con ese momento que era el ayudante, que era Isaac. No te sabría decir cuál era el motivo. Solo te puedo decir que desde el año 2008, después hasta ahora, me sigo hablando con Isaac. Hablo muy seguido por teléfono. Tengo, la verdad, una relación espectacular. Pero en ese momento no teníamos feeling. Entonces, recién debuté en el tercer partido, que fue cuando hice los cuatro goles. Pero los primeros dos no había tenido minutos. Y después nos jugué en todo el torneo. Solo de a rato me ponía. No tuve continuidad. Por eso, bueno, por eso es que me tuve, que los otros seis meses me fui a Pachuca. Eso es correcto, Richard. Y después te toca una temporada, ya cuando empiezas a jugar contra el Cruz Azul, me parece que le metes un gol en la jornada uno y después al siguiente torneo le metes dobleta al Pachuca. Sí, sí, con Cruz Azul. ¿Con Cruz Azul, sí? Sí, sí. Aparte, son las cosas que tiene el fútbol. El primer partido que vuelvo a Cruz Azul y nos toca venir en el Hidalgo con Pachuca. Y sí, me toca hacer un gol. Después en la vuelta le hago dos goles. La verdad que son cosas que uno dice, qué increíble, hace seis meses fuiste campeón con Pachuca y hoy te toca hacerle goles del otro lado. Pero bueno, obviamente que yo respondía en ese momento a Cruz Azul y tenía que hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿en ese 2006 te toca quedar campeón con Pachuca en la Copa Sudamericana? No, no. Nosotros salimos campeón en 2006 con Pachuca y después, bueno, empieza... Yo me voy, bueno, se van los cuantos, pero ahí empieza, bueno, llega el Chaco Jiménez, llega... Había una cantidad de jugadores. Damián Álvarez. Ahí fue el mejor momento, creo que, sin duda, de Pachuca. Creo que fue 2006, diciembre de 2006, que salen campeones. 2006, diciembre, es correcto. Y ese es el torneo donde te regresas a Cruz Azul. Yo me regreso, sí. En junio de 2006 yo me regreso a Cruz Azul y Pachuca juega a la Sudamericana. Ok, Richard. Y en ese torneo que te toca salir campeón en el fútbol mexicano, después de llegar a Cruz Azul, a lo mejor un pequeño trago amargo en México de no tener mucha continuidad como lo venías haciendo en los años anteriores, ¿qué sabor te deja el triunfo con los hidalguenses? Primero tenía que responderle a Pachuca porque sin tener tanta continuidad dentro de Cruz Azul, confió en mí y tenía que demostrarle que no lo podía defraudar. Ser campeón creo que fue lo que más me motivó a querer de alguna manera tener la revancha dentro de Cruz Azul. Yo no había terminado el torneo y yo ya tenía de alguna manera ese pacto que tienen de caballero los presidentes que yo iba a volver a Cruz Azul. Ya se sabía. Y bueno, yo sabiendo eso quería la revancha dentro de Cruz Azul porque la verdad me ha ido con un sabor muy amargo y no había tenido la chance de demostrar y la tuve en Pachuca y creo que me salió muy bien y creo que en ese momento Cruz Azul te dio cuenta que se había equivocado de alguna manera. Eso la verdad pasó porque sí, como dices, en el siguiente torneo ya te tenían contemplado para un nuevo proyecto y tanto así como lo mencionábamos, debutabas en la jornada número uno y le metías gol a tu ex-equipo, la famosísima ley del ex. Sí, sí, la famosa ley del ex, es verdad. Sí, sí, la verdad que después de ahí ya tuve muchísima continuidad, mucha, mucha. No me podía quejar, obviamente, que no siempre uno juega bien pero yo lo que tenía era que yo dejaba todo. Podía jugar bien o mal pero las ganas nunca las perdía y yo creo que eso era lo fundamental porque eso es lo que quiere ver la gente porque uno cuando ve a un extranjero se imagina que cobra muchísimo dinero que obviamente que sí, muchos sí pero se piensan que todos los extranjeros cobran millones y millones y que se hacen, se van a la tribuna a tomar sol pero yo no, yo quería demostrar de que tenía ganas aparte de lo que hablamos antes. Como uruguayo siempre se habla de la garra charrúa y uno tiene que mantener ese mito de alguna manera y obviamente que hay veces que jugaba muy mal pero con las ganas ya me alcanzaba. Eso es cierto, Richard. Y después se viene el fichaje a la América. Sí, sí. Fue difícil tomar esa decisión pero después de años obviamente que yo ya lo repetí infinitas veces con muchísimas entrevistas mucha gente que me conoce todo el mundo se mira me voy a la América al rival eterno de Cruz Azul pero ninguno me pregunta ¿por qué te fuiste? Entonces, como lo dije siempre yo tuve diferencias con Sergio Marcarian en su momento en Cruz Azul y cuando quedamos fuera de la liguilla contra en Cancún creo que jugamos si no me equivoco quedamos fuera bueno, el equipo fue campeón Atlas perdón, Atlante en la avenida del aeropuerto Marcarian me dijo que si no jugaba en una posición específica no iba a tener continuidad dentro del club no me iba a tener en cuenta directamente y bueno, le dije que si no me iba a tener en cuenta yo prefería irme no me iba a quedar cobrando un sueldo y no jugar le digo no era mi postura dentro de lo que era el fútbol como te dije antes capaz que muchos cobran y se quedan en una tribuna tomando sol mirándolo por TV pero yo no quería eso entonces dije bueno, si tengo chance de irme me voy y me llamó la gente de América es una realidad porque me llamó el técnico en ese momento era el ruso que sabía mi situación y que él quería me quería en el era la única la única oferta clara que tuve y dije bueno entre volver a Uruguay y quedarme dentro del fútbol mexicano me quedo en el fútbol mexicano sabía que iba a un lugar donde me iban a a crucificar la gente de Cruz Azul porque era América pero bueno yo creo que lo más importante o lo que la gente tendría que que valorar es que no me quedé cobrando un sueldo sentado en un banco y me fui a un rival donde bueno después me fue como me fue pero no me quedé como se dice vulgarmente robando la plata eso eso es correcto Richard y es es la parte también del fútbol el aficionado debe de entender eso es fútbol y como estás en un lado puedes estar en otro y así es y es lo bonito la magia también que da esta parte del fútbol ahora te quiero preguntar mi buen Richard después de tu paso por el América soñaste algún día jugar en el estadio azteca y después cuando dices sabes que ya estoy en el América lo voy a cumplir había tenido la suerte de jugar en el azteca con Pachuca con Cruz Azul pero jugar con América mismo cuando se jugó con la Libertadores que la verdad siempre digo lo mismo con lo que es la afición mexicana mi respeto porque es muchísima es muchísima sea cual sea el equipo y bueno América casi que desbordaba el azteca y jugar con tanta gente y jugar con en un país donde vive el fútbol como lo vive la gente mexicana la verdad que me emocionaba un montón más allá de que tuviera unos minutos porque cuando uno tiene unos minutos es porque uno no está rindiendo lo que lo que realmente tiene que rendir pero sí me emocionaba y la verdad estaba muy contento de que de que la gente viviera y viviera de la manera que vivía el fútbol sí 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 eso total también mente de acuerdo contigo y en tu paso por el América te generó algo que pudiste haber cambiado que si tus manos hubieras dicho ¿sabes qué? hubiera quedado a lo mejor más tiempo por sed de revancha o ¿qué pasó? ¿por qué también ahora te fuiste de América Peñarol? No la realidad es que después de que termina los primeros seis meses me vuelvo a a Montevideo a de vacaciones me llamó cuando ni bien llegué al aeropuerto de Montevideo me llamó un director técnico de un equipo de México y me dijo que tenía que estar al otro día entrenando porque si no me iban a cobrar multa porque supuestamente América me había vendido sin mi consentimiento le dije que de ninguna manera que yo recién estaba llegando a Montevideo y bueno medio que me como que de alguna manera me obligaba a ir empecé a llamar a la gente del club y me dijeron que sí que me habían vendido a a al Puebla si no me equivoco Querétaro no me acuerdo bien y yo le dije que de ninguna manera que se hicieran las negociaciones porque yo no me iba a ir no había ninguna ninguna posibilidad bueno y desde ahí ya la relación quedó muy tensa no me dejaron entrenar en las instalaciones del club cuando volví obviamente tuve que ir a juicio con FIFA juicio no en lo laboral sino para poder que me dejaran salir a jugar donde yo quisiera donde yo me obligaran de alguna manera y la verdad y la verdad que en ese momento ya vi que la situación era muy muy complicada y bueno dije pido la liberación seguiré con el juicio ya después por lo laboral pero voy a un equipo vuelvo a mi país y ya vuelvo a Peñarol ok en lo personal también como futbolista extranjero hablando acá en tu estancia en México ¿crees que es un error lo del pacto de caballeros? sí totalmente sí porque no sé es una opinión mía yo por ejemplo tuve la posibilidad después de salir de América después de jugar en Peñarol tuve la posibilidad de volver a Cruz Azul pero por ese famoso pacto ningún equipo mexicano me quería abrir la puerta sí averiguaron todo en ese momento era Biliar el presidente que me reuní con él en el hotel quería saber cómo era yo dentro del plantel tenía compañeros que seguían en el club con la gente con el staff en general del club y yo no había tenido nunca un problema me quería todo el mundo pero ese famoso pacto de caballeros no me dejaba me bloqueaba entonces tampoco quería poner en un compromiso a ningún presidente como para decir no lo traigo igual y que bueno que pase lo que pase entonces preferí no ir y volver a a jugar en Uruguay ok entonces prácticamente por ese famoso pacto ya no pudiste regresar a México no 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 pude la verdad que fue un pero casos como el mío conozco un montón que obviamente que no no se dice muchísimo muchísimo y pero ese digo no sé si hoy sigue pasando la verdad porque estoy un poco medio que alejado de lo que es esos movimientos pero yo lo veo lo vi en ese momento muy mal en general porque a ver si uno no te va a tener en cuenta cuál es el inconveniente que vaya a otro equipo o que después que venga o vaya a tener un problema cuál es el inconveniente que haya que pueda estar jugando nuevamente en otro equipo pero bueno son las reglas y en ese momento había que que cumplirlas eso eso es cierto al parecer ya ya se se quitó al parecer porque entre comillas tú ya sabes que en este mundo del fútbol dicen una cosa y a la mera hora hacen otra y más en el fútbol mexicano lamentablemente y bueno en ese regreso después de tanto tiempo fuera de tu país a un gigante de Sudamérica a un gigante de Uruguay como lo es el Peñarol ¿cómo fue tu satisfacción? y muy grande muy grande porque bueno uno también era soy hincha de Peñarol y llegar al equipo donde uno toda la vida fue a un estadio a verlo era algo importante pero ya volvía con con otra con otra experiencia se puede decir de alguna manera y tenía que que brindarla volcarla dentro del club no fue lo que uno esperaba más allá de que bueno sí hice goles sí tuve mucha continuidad pero no conseguimos los objetivos que era por ser un equipo tan grande ser campeón cuando no se sale campeón en un equipo grande de alguna manera es un fracaso lamentablemente sí esos equipos grandes tienen la mayor exigencia posible por lo mismo por ser grandes pero en esa etapa con el Peñarol ¿con qué compañeros tuviste ahí la oportunidad de estar en el plantel? Uy había grandísimos bueno estaba Darío Rodríguez estaba el Toni Pacheco Fernando Correa Carlos Bueno Omar Pérez Nicolás Rotundo Gonzalo de los Santos había jugadores que habían tenido trayectoria en Europa muchísima pero bueno teniendo mucho plantel pero no conseguir el objetivo con esa cantidad y calidad de jugadores que había era algo impensado pero bueno también del otro lado habían 16 equipos más que querían lo mismo que nosotros y bueno lo consiguieron lo consiguió otro obviamente Ok Richard a lo mejor esta pregunta va a ser algo algo complicada pero tú nos vas a decir en todos los equipos donde tuviste la oportunidad de militar dime tres compañeros que han tenido la mejor técnica a tu punto de vista Tres compañeros el Chelito el Chelito Delgado uno bueno Petrich el croata en Suiza ese era increíble y otro técnica técnica y es Gaby Pereira el místico sí también muchísima técnica capaz que a lo mejor no tenía la velocidad pero sí tenía la técnica que le daba que le daba para que de alguna manera compensaba lo que era la velocidad con la técnica pero de todos el Chelito la verdad siempre siempre lo digo y siempre se lo dije a él que la técnica que tenía era increíble la verdad que daba gusto verlo verlo enganchar y verlo siempre te desbordaba siempre te enganchaba para adelante para atrás era algo la verdad que me me sorprendí ok y ahora tres jugadores que enfrentaste y que digas uff de la élite del fútbol y bueno Deco obviamente y después bueno en el momento de España estaba Beckham estaba Ronnie estaba bueno también con Barcelona estaba Ronaldinho o a ver jugadores que bueno obviamente que voy a decir que son talla mundial ok eso eso es cierto y correcto Richard Richard vamos a ir a a la sección de preguntas rápidas yo te voy a hacer algunas preguntas rápidas y tú me las respondes como tú quieras ¿cómo ves? ok perfecto perfecto Uruguay el mejor país del mundo Danubio mi corazón comida mexicana uy tengo varias tortas ahogadas ok Esadio hay muchos pero voy a elegir el azteco afición hay varias pero la del Atlético de Madrid ok goles míos ¿sí? ¿tuyos? el primero contra Pachuc ok portería alegro muy bien y la última Richard Núñez definelo un jugador con creo que bastante inteligente con la pelota pero más que nada con mucha entrega perfecto ahora después de tu paso por Peñarol Richard fuiste a un equipo también de tradición como es el Rampla sí después que salgo de Peñarol me retiré me retiré estuve fuera de las canchas casi ocho meses y bueno el técnico en ese momento del Rampla el equipo se estaba por ir a la B me llamó y me dijo que bueno que si tenía estaba bien físicamente como para jugar cinco partidos que necesitaba de uno como yo para de alguna manera poder salvarse yo seguía entrenando no como profesional pero sí con jugadores profesionales y le dije que sí y bueno tuvimos la suerte que en esos cinco partidos ganar cuatro que era algo impensado y nos pudimos salvar y fui por cinco partidos y me quedé dos años casi me renovaron y ya me quedé casita a vivir ahí ok y de esos cinco partidos que regresaste después del retiro ¿cuántos goles te tocó meter? no los di todos asistencia casi sí asistencia di casi no sé de diez goles habré dado seis y que eso y aparte pero había jugado bastante bien digo más allá de que el entrenar no a nivel profesional te da una desventaja creo que dentro del nivel que tenía el club y en ese momento el fútbol estaba bastante cómodo ok y después regresas donde el club que te vio nacer al Danubio sí tuve la suerte en el 2012 si no me equivoco me llama el club para volver y obviamente que ya ese era el momento de quería de alguna manera terminar donde había empezado pensé que me iba a ir de la mejor manera no fue así tuve poca continuidad cambiaron muchísimas veces de técnico fue la verdad fue un año muy complicado en todos los aspectos pero estaba donde quería estar que era que era mi casa volver al mismo lugar donde donde uno nació era un para mí algo recontra importante pero bueno no fue el final que uno hubiera esperado ok y después de ahí regresas al Rampla equipo que te sacó del retiro sí bueno después de Danubio me volvió a retirar seis meses y Rampla cumplía 100 años y me vuelve a llamar y me dice que bueno que quería que estuviera para los 100 años que querían subir de la B a la A y le dije que bueno que iba por seis meses iba subimos y me quedé nuevamente casi un año y medio más dentro del club donde después sí después de ese año y medio ya puse le puse punto final a todo porque ya no capaz que a lo mejor podía seguir podía jugar un poco más pero no es lo mismo ya con 38 años que tenía sentía como que estaba tapando de repente algún jugador más joven que venía desde abajo no se prefería dar un paso al costado y ya darle punto final al fútbol ok si por ti fuera Richard te hubiera regresado el tiempo te hubiera gustado jugar hasta los 40 no si me hubiera si tuviera que regresar el tiempo me hubiera gustado seguir en en Cruz Azul obviamente estoy seguro que que hubiera jugado Cruz Azul hasta los 35 años pero son cosas que te espinas que te van a quedar siempre pero no yo creo que capaz que en lo que es dentro del fútbol europeo uno puede jugar hasta los 35 38 39 pero ya en el fútbol uruguayo es imposible ya acá la gente mismo la afición los directivos te retiran antes porque te ven viejo cuando uno realmente capaz que para el fútbol podría ser pero uno sigue siendo jugador a los 39 años joven entonces se ve que no miran en lo que es el fútbol mundial que saben que hay jugadores de 37 años que están en su mejor momento 38 jugando a niveles top pero bueno acá no acá no es diferente el fútbol de latinoamericano te pasa factura muy rápido eso eso es correcto richard richard a ti que te tocó jugar prácticamente las mejores copas internacionales a nivel clubes como lo es la copa libertadores la copa sudamericana clasificación de la champion league clasificación de la uefa que es lo más semejante en cuestión de nivel y que es lo diferente también lo que pasa que cada cada continente tiene su su copa digo yo lo máximo en lo que es sudamérica es la libertadores y lo máximo en europa es la champions son cosas totalmente diferentes pero que tienen algo que es muy muy en común que es que todos la quieren ganar yo creo que ganar una champion es el debe ser lo más yo creo que cambiar entre ser campeón después de 15 años o ganar una champion yo creo que todo el mundo te dice ganar la champion y bueno y la libertadores es lo mismo si vos no sos campeón de nada pero ganas la libertadores es como tocar el cielo con las manos entonces yo creo que en común es que todos la quieren ganar ok muy bien Richard muchas gracias por esta entrevista me la he pasado excelente aprendiendo del fútbol contigo de tu historia en el fútbol internacional en el fútbol en México y también en el fútbol en tu natal Uruguay te mando un fuerte abrazo ojalá que algún día nos podamos conocer de manera presencial que yo sería encantado para mí y bueno muchas bendiciones para ti para tu familia que vengan todavía éxitos en tu vida mi buen Richard bueno muchas gracias Jair siempre a las órdenes para cuando gustes y bueno seguramente muy pronto nos vamos a conocer personas que eso es sería bueno también para mí porque después de tantos años uno que le vuelvan a de alguna manera hablar de eso de lo que fue su pasado dentro del fútbol mexicano o su trayectoria es algo que halaga y bueno así que agradecerte y siempre las ordeno muchas gracias 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 gracias